Si tengo frío, si tengo frío Volando vengo, volando voy Volando vengo, por el camino Yo me entretengo, por el camino Yo me entretengo Enamorado de la vida, a veces vuela Me enamorado de la vida, a veces vuela Yo no sé quién soy Y yo prescindiera Y yo no sé quién soy Y yo prescindiera Y vola volando, vola volando voy Volando vengo, vengo Volando vengo, vengo Volando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Yo me entretengo Yo me entretengo Y yo me entretengo Y yo me entretengo Yo me entretengo Yo me entretengo Yo me entretengo Volando, 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 volando por el camino. Yo me entretengo, por el camino. Yo me entretengo, volando, 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 volando. Y cuando vengo, vengo por el camino, yo me intento, por el camino, yo me intento. Y cuando vengo, vengo por el camino, yo me intento, por el camino, yo me intento. Y cuando vengo, vengo por el camino, yo me intento, por el camino, yo me intento. Y cuando vengo, vengo por el camino, yo me intento. Y cuando vengo, vengo por el camino, yo me intento. ¡Vengo por el camino, yo me intento. ¡Vengo por el camino, yo me intento. ¡Vengo por el camino, yo me intento.